Hola, ¿qué diferencia hay entre las estructuras de las cetonas y de los aldeídos? Bien, las cetonas y los aldeídos tienen en común que tienen un carbono con doble enlace enlazado al oxígeno, como veis aquí en el aldeído y aquí en la cetona. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos compuestos? Pues que en las cetonas el grupo carbono doble enlace oxígeno siempre estará en el medio de la cadena, nunca en los extremos. En cambio, en los aldeídos este grupo carbono doble enlace oxígeno siempre estará en uno de los extremos y nunca estará en el medio de la cadena alquílica. ¡Gracias! ¡Gracias!